Los residuos sólidos ya no serán un problema para Zatipo, porque todo es posible con una buena gestión. Acompáñenos este viernes 20 de abril, 10 de la mañana, en el sector Portillo Alto del Río Negro. Se colocará la primera piedra de un proyecto sanitario nunca antes visto en la selva central. Con cerca de 17 millones de soles, se iniciará el mejoramiento de limpieza pública en los distritos de Coviriali, Yaya, Río Negro y Zatipo. Ven y se parte de este evento histórico, porque somos los primeros a nivel nacional en implementar todo un sistema para tratar los residuos sólidos. Recuerda, son casi 17 millones de soles ganados por gestión en Poniprel. Este viernes 20 de abril, 10 de la mañana, en Portillo Alto, será la colocación de la primera piedra e inicio del proyecto. Profesor Teodulo Santos Arana, un gestor de éxito. Municipalidad Provincial de Zatipo, comprometidos contigo.